Hola amigos, estamos en un nuevo video de Free Fire ¡Oh, hiero, hiero! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, y quiero algo virud ahí! ¡Ah, sí, hello, oh, oh, voy a ir con acá, si yo lo hago no hay nada ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo muere tu amigo rey pero te deja su looter? ¿Cuándo muere tu amigo rey? No, 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 no. ¡Entra, entra, metiste! ¡Cuidate de puta madre! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.